Yo tengo un reto muy personal, que es salir campeón de goleo, ojalá y se me pueda cumplir. Yo creo que he tratado de realizar cada uno de los propósitos que me propuse al llegar acá, en ser campeón, y bueno, realmente ese es un reto para mí importantísimo, ojalá y ahora se pueda dar este torneo, y obviamente junto con mi equipo para poder estar en lo más alto como tienen que estar Chivas. Esto dijo Alan Pulido el 30 de mayo, antes de que arrancara el torneo, y si alguien ha criticado la conducta y la forma en cómo se desenvuelve dentro del terreno de juego, este futbolista he sido yo. Hoy tengo que reconocer que Alan Pulido está en un muy buen momento, y que Alan Pulido, si mantiene este nivel, por supuesto que tiene que ser un elemento, por lo menos para ser considerado, no sé si para recibir un llamado de selección mexicana, pero sí para ser considerado por Gerardo Martino. ¿Quién va a terminar como campeón de goleo? Señores, García Toraño y Pietrasanta, Mauro Quiroga, Alan Pulido, André Pierre Guignac, Brian Lozano, Julio Furch, Nicolás Ibáñez, Henry Martín y JJ Macías. Estos dos tienen ocho tantos. Henry ya no juega, ya se quedó con nueve. ¿Sabes? El único que tiene diez es Mauro Quiroga. No, doce. No, perdón, doce. Doce. Diez tiene Alan Pulido y estos cuatro hombres tienen nueve. Nueve tiene Guignac, Ibáñez tiene nueve, Brian Lozano tiene nueve y Henry tiene ocho. Y sí quiero destacar que lleva un buen rato nuestra liga sin que en ese departamento aparezcan tres mexicanos. Henry Martín, JJ Macías y el mejor Alan Pulido. El último campeón de goleo mexicano fue Reina, ¿no? Ángel Reina. Sí, Ángel Reina. Ángel Reina. O sea, ¿sabes qué pasa? Yo creo que va a ser Quiroga, pero es que Quiroga y Alan Pulido se van a enfrentar a los dos peores equipos del torneo. Entonces... Decaxa va con Puebla, ¿no? Ajá. Chivas-Veracruz. Chivas va con Veracruz. Chivas va con Veracruz. Entonces, yo pienso que los dos marcan y que Quiroga terminara siendo el campeón de goleo. Quiroga desperdició como dos o tres el fin de semana en San Luis Potosí. Sí, yo digo que hizo uno. Quiroga termina como líder. Sí, para mí termina como líder porque el problema de Pulido, o sea, no es que no vaya a ser contra Veracruz. Seguramente lo comparto con Pietra que Quiroga no haga gol en la última fecha. Y son dos de distancia. Si estuvieran por uno de diferencia, me atrevería a pensar y a posar, por uno de diferencia que fuera, no dos goles de diferencia que son los que hay. Por uno de diferencia, me atrevería a pensar y a decir que lo que escuchamos de Pulido que dijo que iba a ser campeón de goleo, se convertiría en realidad. ¿Saben algo? ¿Qué cerca se va a quedar? ¿Qué? Para mí van a terminar con la misma cantidad de goles. Ah, mira. ¿Van a compartirla? Ojalá y así fuera, ¿eh? La misma posición lo voy a tener que poner como dos, pero entiéndase, ¿no? Con la misma cantidad de goles. Ok. Yo siempre, de verdad, he creído... Para mí Quiroga no va a marcar en la última fecha si va a marcar Alan Pulido. Yo siempre he creído en la calidad de Alan Pulido, llegué a criticarle esta temporada a su brinquito, porque se me hacía una exageración y una tontería, pero lo corrigió, terminó haciendo cuatro de penal hasta el momento y seis en jugada. También son muchos... A ver, lo de Pulido muy bueno, maravilloso, pero muchos goles han sido ya penales. Bueno, no importa, hay que meterlos, ¿eh? Está bien. Cuentan lo mismo, ¿eh? Cuentan lo mismo. Pero bueno, tiene más mérito que no se han de penal. Bueno, no estamos criticando a Malcorra por no haber ejecutado de buena forma ayer. No, por supuesto que tiene su mérito. Este es el big number. Chicharito, 18 torneos han pasado desde el último campeón de goleo de Chivas. Hoy Javier Hernández, imagínense, viste ya la camiseta de Sevilla después de muchos equipos en Europa. Así que han pasado muchos años, muchos años de que Chivas no tiene a un campeón de goleo. En la tercera posición dejamos a Guiñac. Guiñac, van a Juárez, los tigres en el... Ay, es que Guiñac y sus cierres de torneo, yo no sé, ¿eh? Yo pongo a Guiñac en tercero. No creo que sea campeón de goleo. No, no, son muchos ya. No, tendría que hacer. Son demasiados, sí. Tres goles. Pero podría arañar el segundo lugar. Ahí en tres yo también. Si el partido fuera en Monterrey, a lo mejor te lo... ¿En la cuarta posición? En la cuarta yo voy a poner a este Ibañez, está Brian Lozano. Yo a Brian Lozano. Yo también. Yo voy a... No, yo voy a poner a Furch. Julito Furch. Yo voy a poner a Furch. Y ¿sabes por qué no pongo a Nico Ibañez? Porque se lesionó la clavícula. No, yo voy a poner a Furch.